Muy chicos, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video a otra historia de terror. No es la segunda parte de la mujer, de la mujer este, de la mujer inconsciente, no. Esta se llama... Esta se llama... El genio de la mala suerte. Empezamos. Perdóname, perdóname. Bueno, empezamos. Había una vez un joven que siempre pedía, siempre pedía deseos y era muy pobre. Así que... Le pidió al diablo que le trajera dinero y que le iba a dar su alma si se lo traía. Y el diablo contestó que sí, así que se lo trajo. Pero luego sacó una cruz y el diablo se fue, o sea que lo engañó. Así que pasaron los días y los días y le faltaba ahora comida. Y le dijo adiós que otra vez al diablo, que si le trajera comida le iba a dar su alma y que esta vez él se lo prometía. Así que el diablo confió otra vez en él, se la trajo. ¿Adivinen qué? Otra vez se lo engañó. Sacó un bolso con una cruz y metió al diablo aquí, ahí. Pasaron los días y luego se le perdió eso. Es... Ese monedero. Así que... Así que no se la podía creer. Y esta vez se le aparecía el diablo. Lo agarró del cuello y llegó su mamá rápidamente. Porque sospechaba muchas veces de su hijo que... Que veía que estaba hablando solo, pero nunca escuchaba que... Nunca había escuchado algo que le dijera así. Algo así. Así que vio al diablo que lo tenía del cuello. Fue corriendo. Y luego dejó la mamá inconsciente. La agarró. Como tiene magia el diablo y Dios... Sacaron una cruz y de ahí salió Dios. Así que... Así que el diablo y Dios empezaron a luchar. Y rápidamente... Se me olvidó decir su nombre del niño. Se llamaba Diego. Así que Diego salió corriendo con su mamá. Mientras Dios estaba perdiendo. Así que... Así que... Este... Llegaron más ángeles y... Y luego... Invocaron a muchos espíritus. El diablo. Así que... Tenían mucho miedo. Y Dios no pudo ganar. Dios peleaba y peleaba, pero simplemente no ganó. Y entonces lo agarraron del cuello y lo... Y lo agarraron y se lo llevaron a su guarida. Días después... El diablo... Este... Apareció otra vez para vengarse de Diego. Llegó otra vez. Vio que apareció otra vez el diablo. Pero esta vez nadie los ayudó. Así que llamaron rápido a la policía, pero... La policía no podía... No podía ni un poquito con el diablo. El diablo es un espíritu... Super poderoso. Así que se llevó a ella. Y luego... Días después lo estaba torturando el diablo. Y ya estaba a punto de marcarlo. Así que rápidamente llegó la policía. Liberaron a Dios. A uno lo distrajo. Le pegaron al diablo. Liberaron a Dios. Y Dios invocó... Ángeles. Y ángeles. Y muchos más ángeles. Como la película de Endgame. Cuando ya todos van a pelear. Ah, como esa película. Así que... Así que... Iban a pelear. Pero... El diablo destruyó todo. Todo. Desapareció y desapareció. Todo y todo y todo. Fue desapareciendo todo. Al mismo tiempo. Así que... Si quieren la segunda parte de este... Video... Den su like. Y compartanlo. Y suscríbanse chicos. Y soy Dice. Y si se suscriben. Y esas cosas que les acabo de decir. Segunda parte. Para ver quién gana. Los espíritus del diablo. O Dios. Hagan sus apuestas. La mayoría va a votar por Dios. Es el ángel más querido de todos. Así que... Soy Dice. Y nos vemos a la próxima. Bye.